Presta mucha atención. Muchas de las animaciones de texto que vemos en publicidades, aunque vengan de diferentes empresas y marcas, tienen algo en común. Están diseñadas para llamar tu atención. Y aunque ya hayas seguido algún que otro tutorial sobre animaciones tipográficas, en este video te voy a mostrar la manera correcta de animar texto. Así que no perdamos más tiempo, abrí After Effects y arranquemos. Bien, vamos a comenzar con una nueva composición. Primero necesitamos seleccionar la herramienta de texto. Hacemos clic en la sección donde deseo trabajar y escribo el mensaje que quiero mostrar. Para conseguir una mejor presentación, alineamos el contenido usando el panel Align. Si no lo tenés activo a este panel en tu interfaz, no te preocupes, simplemente podés activarlo navegando a través del menú Window y seleccionando la opción Align. El siguiente paso es darle vida a nuestro texto. Para esto, desplegamos las propiedades de texto hasta la opción de Texto en el menú principal y seleccionamos Animate o Animar en español, para acceder a las opciones de animación. Agregamos las propiedades que darán carácter a nuestra animación. Las más importantes son la posición y la opacidad, que nos permitirán crear estos efectos dinámicos. Para mantener nuestro proyecto organizado, es importante renombrar este animador. Le daremos el nombre descriptivo Inicio de Animación, lo que nos ayudará a identificarlo fácilmente más adelante. Finalmente, ajustamos los parámetros de posición de manera precisa, configurando el valor del eje X a unos 50 píxeles, lo cual nos permitirá que el texto entre de derecha a izquierda. También cambio la propiedad de opacidad a 0%. Continuamos explorando detalladamente el selector de rango. Esta herramienta se encuentra dentro del panel de Animador. Este control te permitirá definir el alcance completo de tu animación. A continuación, nos vamos al principio de la línea de tiempo y activamos el cronómetro en la propiedad Offset, para crear un nuevo keyframe en 0%. Nos vamos unos cuadros más adelante y cambiamos este valor a 100%. Ves que ahora la animación se revela carácter por carácter, lo cual no está mal, pero podemos mejorarlo. Antes que nada, selecciona todos los keyframes creados y apreta F9 para suavizarlos. Ahora bien, si tu objetivo es crear una animación usando palabra por palabra, tendrás la opción de acceder al modo avanzado, donde encontrarás la posibilidad de modificar la unidad de animación a Words. O si trabajas en español, encontrarás la opción como palabras. Creo que está como palabras en After Effects en español, no estoy seguro. Esta característica te brinda un control mucho más preciso sobre cómo aparece cada elemento individual de texto. Ahora para crear la animación de salida, duplicamos esto usando el atajo de teclado Control-D y podemos renombrarlo a Final de animación. Acá simplemente borramos la posición. Si desplegamos el Range Selector, podemos ver los keyframes que habíamos creado anteriormente. No los necesitamos, así que los podemos borrar y asegurarnos que esté en 0%. A la propiedad Start la llevamos a 100% y lo que vamos a animar será la propiedad End, desde 100% a 0% por acá. Los tiempos los vas a poder manejar según tu video y como los quieras mostrar. Por cierto, no te olvides de suavizar estos keyframes usando la tecla F9. Bien, para este siguiente paso veremos cómo resaltar una palabra en particular. Esto lo haremos de forma tal que luego podremos cambiar nuestro texto sin necesidad de hacer ningún otro cambio raro. Lo que haremos será crear un objeto nulo yendo a Layer, New, Null Object. Renombramos esta capa a Seleccionar Palabra Especial. Hacemos clic derecho sobre esta capa y le agregamos un control deslizante. Creo que así se llama en español. Yendo a Effect, Expression Controls, Slider Control. En nuestra capa de texto agregamos un nuevo animador del tipo Opacity y a este lo renombramos a Quitar Palabra Especial. Primero nos aseguramos que en la sección Advanced, la opción Based On esté en Words y las unidades en Index. Luego, dentro del Range Selector, usamos una expresión en la propiedad Start. No te asustes, no es complicado. Mira, hace clic en el objeto nulo que creaste, toma este rulito de acá, de la propiedad Start, y emparentalo con el valor de este control. Se genera un nuevo texto en forma automática, el cual le vas a tener que agregar menos 1 al final. Lo mismo haremos con la propiedad End, pero sin el menos 1 al final. Por el momento no pasa nada porque aún no hemos cambiado la opacidad. Pero mira lo que sucede si le cambio a 0 y cambio el valor de este control al número de la palabra que quiero ocultar. Si lo cambio a 1, ocultará el primer texto. Y si lo cambio a 3, ocultará el tercer texto de la oración. Pero lo que realmente queremos es la palabra especial y no ocultarla. Bueno, para eso duplicamos esta capa de texto y la renombramos a Palabra Especial. Desplegamos las propiedades y seleccionamos Quitar Palabra Especial. La vamos a renombrar a Palabra Especial-Ocultar-Siguiente. Abro el selector de rango y yendo a Start, simplemente voy a quitar el menos 1 al final de esta expresión y en End sacamos por completo la expresión usando el atajo de teclado Alt-Click. Pero tenemos que dejarle un valor bastante alto, como 200, por ejemplo. Continuamos duplicando la palabra especial-Ocultar-Siguiente y la renombramos a Palabra Especial-Ocultar-Antes. Acá adentro simplemente cambio la propiedad End a 0 y dentro de la expresión en Start agregamos ese menos 1. Listo, terminamos con esta parte. Ahora podemos seleccionar qué palabra modificaremos con solo usar este control. Si quiero cambiar la segunda palabra, solo pongo el número 2, la tercera palabra con el número 3, y así con cualquier otra. Acordate que esta palabra la tenemos en esta capa por separado de esta otra y podremos manipularla como se nos antoje. Ahora el problema que tenemos es… ¿Qué pasa si quiero cambiar lo que dice mi texto? Ambas capas son diferentes y tendría que escribir lo mismo tanto en una como en la otra para que esto funcione. Bueno, mira cómo podemos mejorar esto. Simplemente vinculamos el valor de un texto al otro. Para eso contamos con la propiedad SourceText o TextoFuente. Simplemente tomo el rulito de esta propiedad de una de las capas de texto y lo vinculo a la misma propiedad de la otra capa de texto. De esta manera. Esto me permite cambiar el valor de una capa de texto y lo mismo se vea reflejado en la otra, sin tener que escribir lo mismo dos veces. Ahora sí, podemos escribir lo que sea y usar este control para especificar qué palabra queremos resaltar durante nuestra animación. ¿Viste? Siempre y cuando trabajes en forma inteligente, vas a poder terminar tu proyecto en mucho menos tiempo. Que por cierto, si querés descargarte este proyecto, ya está disponible en nuestra página de Patreon. Por solo 3 dólares al mes, tenés acceso a este y muchos otros proyectos que no publico por otro lado. Además, estás ayudando al crecimiento del concepto y que podamos continuar creando este tipo de contenido. Desde ya, te agradezco muchísimo tu apoyo. Ahora sí, seguimos con el tutorial. Bien, ahora que ya contamos con nuestro texto listo y animado, veamos cómo podemos hacer algunas modificaciones a esta palabra especial. Vamos a comenzar dándole un estilo diferente que el resto de la oración. Me voy a alguna parte de la animación donde quiero que el texto cambie, selecciono la capa que tiene nuestro texto especial y despliego las propiedades. Agregamos un nuevo animador del tipo SKU o inclinación en español. También cambio el nombre a SKU para no confundirnos y aprieto el cronómetro para generar un nuevo keyframe. Me adelanto unos cuadros y cambio el valor de esta propiedad a unos 20 pixeles. No te olvides de seleccionar ambos keyframes y apretar F9 y jugar con el editor gráfico para suavizar la animación. También podemos cambiar el tipo de fuente yendo a la propiedad source text. Acá apretamos el cronómetro, nos vamos un cuadro hacia adelante y generamos otro keyframe. Estando en esta posición, simplemente cambiamos la fuente a cualquier otra diferente a la que ya teníamos. Excelente, de esta manera podemos poner énfasis a cualquier palabra dentro de una oración que ya tengamos animada. Perfecto, ahora lo que podemos hacer es agregar un efecto de color degradado a nuestra palabra especial. Acordate que dicha palabra la tenemos en esta capa. Por lo tanto, la seleccionamos y nos vamos al panel de efectos y presets, que si no la tenés activa, simplemente la puedes activar yendo al menú window. Acá buscamos el efecto gradient ramp. Supongo que en español es rampa gradiente, no sé. Déjame dicho en los comentarios cómo es este efecto en español si lo sabes. Bien, tomamos el efecto y lo arrastramos a la capa en cuestión. Por defecto, lo vamos a ver de esta manera. Esto lo podemos cambiar yendo al efecto y modificando los colores bases de esta forma. Acá puedes usar los colores que más te gusten. Ahora simplemente cambiamos las posiciones de estos puntos. Estos son los puntos de donde nacen los colores que elegimos. Y para animar este efecto, usamos la propiedad Blend with Original. Creamos un keyframe en esta propiedad con el valor de 100%. Nos movemos unos cuadros hacia adelante y los cambiamos de vuelta a 0%. De nuevo, no te olvides de suavizar esos keyframes usando la tecla F9. Perfecto. Esta animación ya va tomando forma. Y puedo decir que ya tenés más de una herramienta para crear excelentes animaciones de texto. Pero espera, esto no termina acá. Mira. Como vemos en este ejemplo, también podemos agregar un efecto de máquina de escribir a nuestro texto. Aunque parece un efecto complejo en lograr, créeme que no hay nada de qué asustarse. Acá tengo un texto completamente estático para este ejemplo. Y esta animación la vamos a lograr utilizando una herramienta que me he comenzado a usar hace muy poco. Se llama MOVAR y es completamente gratis. El link para que te lo descargues te lo dejo en la descripción de este video. Una vez que lo instales, lo vas a poder activar yendo al menú Window, Extensions. Como ya dije, este efecto va a ser el más fácil de hacer ya que simplemente tenemos que ir al principio de la línea de tiempo. Seleccionamos la capa de texto y nos vamos al MOVAR, a este ícono de texto. Hacemos clic y elegimos la opción que dice Typewriter. Listo, el efecto ya fue agregado a nuestro texto y lo podemos previsualizar. Esta animación está basada en unos keyframes que podemos ver si apretamos la tecla U. A estos keyframes los podemos manipular y cambiar sus velocidades como lo haríamos normalmente. También contamos con un efecto que se nos agrega a la capa de texto. Desde acá tenemos mayor control sobre la animación. Como por ejemplo, el poder encender y apagar el cursor mientras se escribe la oración. El color del cursor, su tamaño y hasta la velocidad en la que parpadea. En fin. Con esto podemos ir un paso más allá y escribir algo en pantalla. Me voy unos cuadros después de este último keyframe y genero uno nuevo. Me adelanto un poco más y cambio esta propiedad a un número menor. Un poquito más adelante creo otro keyframe. Y acá podemos cambiar el texto yendo a la propiedad source text. Creo un keyframe acá y otro un cuadro más adelante. Doble clic sobre el texto y escribo algo que comience con las mismas palabras pero termine diferente al texto anterior. Ahora sí podemos volver a esta propiedad un poco más adelante y cambiarlo a 100%. Todos estos efectos pueden verse excelente si lo combinas en forma interesante. La extensión MOVAR también tiene funciones que pueden ser agregadas si es que sos de utilizar presets una y otra vez. Déjame dicho en los comentarios si te gustaría saber más sobre esta extensión. Y si quieres ver más animaciones de texto súper fáciles de hacer, mirate este otro video. Ahora sí, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Juan Manuel para Concepto y nos vemos la próxima.